...están impidiendo que los representantes de Casilla voten, con la causal de que no aparecen supuestamente en la acreditación de representantes, cosa que es falsa porque ya se les muestran los nombramientos y se aparecen. En el caso de la fragua, hemos solicitado el apoyo para la presencia de la seguridad estatal porque hay sujetos con armas largas en la comunidad de Sabinal. Entonces, sí solicitamos muy atentos. Secretario de Gobernación, por favor, no queremos otro Abasotepec del 2019, por favor. Esto no es un tema político, esto no es una cuestión de confrontación. Estamos solicitando respetuosamente la intervención del gobierno del Estado y si el gobierno del Estado ya no le tiene la capacidad para cubrir todo el Estado, pues pidamos, por favor, a las instancias federales la intervención. Sobre todo porque conforme vaya transcurriendo la jornada y se vayan cerrando las casillas, vamos a necesitar mayor refuerzo. Y ojalá que no tengamos la respuesta de, pues no nos dio tiempo, ya lo revisamos, ya lo reportamos y no se hace nada y no queremos, al menos este partido no quiere otra Abasotepec del 2019.